No tengo la información de exactamente a qué se refería el senador Gerardo Fernández Noroña, que se provea toda la información, que tiene que hacerse. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno tiene que emitir una convocatoria del Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación, de un ensayo que tienen que escribirse, de por qué se quiere acceder a un espacio, sea juez, sea ministro, sea magistrado y los requisitos que tienen que cumplir. Entonces, se abrió una convocatoria única. Y después se estableció que hubiera comités del Ejecutivo, de la Corte, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Estos comités lo que van a revisar es que se cumpla con los requisitos de todos aquellos que participan y hacer una primera selección transparente. Una vez que son seleccionados pasan a una tómbola, en donde si fueron seleccionados seis y son tres los lugares, pues se define a partir de ahí en donde se participan. Eso ya está en la Constitución. Entonces, se emite la convocatoria y viene todo este procedimiento. Y después se va a elegir de acuerdo con las regiones, de acuerdo con… no son circunscripciones, es electoral, con los circuitos que son por Estado. Es la mitad primero y la otra mitad se elige en el 27. Y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma paritaria. Nueve, de once pasan a nueve. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras que también se ha estado diciendo o durante todo el proceso que va a ser autoritarismo, que se va a correr a los jueces por cualquier cosa. Por supuesto que no, tiene que haber reglas, todo tiene que ser razonable, no se trata de imponer nada. Esto va a ocurrir, eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene su sustento. El pueblo de México decidió y eso va a ocurrir y se va a hacer bien, eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo, hacer lo que se haga bien y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso.